El lágrima de la cumará, que va corriendo sobre mi tierra, vive en la Biblia y le da un siglo, pero con la que no va a quedar en mi tierra va a andar. A andar, a andar, a andar, a andar. Yo sé que un día tuviste un cuello, tuviste un río cuando llegué, pero tu alma se me alegraba, con la llegada te peinaba, huellas cansadas de en tu paz, y aunque ese río sea muy bajo, todo un grito a poco, que va corriendo sobre mi tierra va a andar. Vuelve a tu canto de surpidas, llena de gritos de la luz, que ese meruco se haya que ser, un caro de tono para cantar, que ese meruco se haya que ser, un mar de mi tierra va a entrar. Los zapabas desde hace el izquierdo, como cuaresma lo nazaré, dulce me guía la de mi pueblo, ya la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. Mi manso vuelve a tu canto de surpidas, llena de gritos de la luz, que ese meruco se haya que ser, un mar de mi pueblo manso para cantar, que ese meruco se haya que ser, un mar de mi pueblo manso para cantar. Sol colorado, y el grito de la luz, se abre los brazos de la luz, y el mar de mi pueblo manso para cantar, que ese meruco se haya que ser, un mar de mi pueblo manso para cantar, vuelve a tu canto de surpidas, llena de gritos de la luz, Bueno, damas y caballeros, vamos a pararnos todos, todos por favor parados, con las manos arriba, la mano derecha arriba, puños abiertos, puños cerrados, por esta revolución, por nuestros hijos, por el futuro de la patria, y porque la canción siempre prevalezca en los rincones de nuestro pueblo larguerullo, y hermoso como lo es Venezuela. ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Arriba! ¡La ley respetando, la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡La ley respetando, la virtud y honor! ¡Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor! ¡Y el pobre suyota, libertad pidió, a este santo nombre, templo de favor! ¡El binegoísmo que otra vez triunfó! ¡A este santo nombre, a este santo nombre, templo de favor! ¡El binegoísmo que otra vez triunfó! ¡El binegoísmo que otra vez triunfó! ¡Arriba fuerte! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Por Bolívar, por los niños de la patria, por que el santo siempre esté en los rincones de nuestro pueblo! ¡Por los pájaros, por las pandoradas, por los sueños del hombre, del hombre descamisado! ¡La ley respetando, la ley respetando, la ley respetando, la ley respetando, la ley respetando! ¡El aplauso para ustedes! ¡Viva la gloria de todos los pueblos! ¡Viva la patria!